Amigo, yo hice una dinámica en Instagram, te voy a compartir lo que dijo el público, te voy a hacer algunas preguntas del público precisamente, para ver qué nos contestas y pues son dedicadas totalmente a ti, a tu carrera, a tu vida personal y demás. Vamos a leer el comentario de char-mesa, saludos char, muchas gracias por participar. Déjame el encuentro por acá, súper rápido. Dice char-mesa. Bueno, pregúntele qué tal la experiencia en el programa Tu Cara Me Suena, en el cual está participando en Costa Rica y además si ha considerado cantar otro tipo de música, ya que en este programa los ticos hemos descubierto que tiene una gran voz para otro tipo de música, además del urbano que tú cantas, ¿no? Le recomiendo que busque los videos del programa, César, para que vea qué diferente suena la voz cuando canta música de otros artistas en teletica.com. Ah, qué buen comentario, qué bueno, la experiencia ha sido muy buena, realmente pues nunca había pasado por algo, pero ni parecido, porque tenemos que imitar artistas y nos ponen retos, o sea, lo que producción diga, pues eso es lo que tenemos que, o lo que salga, es lo que tenemos que hacer. Entonces, que rock and roll, baladas, rancheras, salsa, entonces he tenido que, y pues tras de eso hay que imitarlo, uno tiene que imitar al artista, tiene que sonar la voz. Hoy tengo que imitar a Eros Ramazotti, por ejemplo, hoy tengo que imitar a Eros Ramazotti, entonces, bueno, la pronunciación, y entonces uno sale de su zona de confort, tiene que hacer algo diferente, tiene que esforzarse, tiene que a veces aprenderse alguna coreografía, tiene que moverse, bailar, o sea, no es solo cantar, es bailar, actuar, entonces es bastante difícil, pero bonito, porque uno aprende, o sea, yo he aprendido muchísimo, hasta idiomas, porque me ha tocado cantar, tengo que cantar inglés, portugués, este, y vamos a ver que, si me ponen otra, no sé, pero he tenido que aprender hasta, por ejemplo, la canción de portugués, y tuve que aprenderme, no sé nada, pero nada, portugués, pero, pero de ella, aprendeme a pronunciar para hacerlo bien, y por dicho, no fue bien. ¿Cuál es la imitación más fácil, y la imitación más difícil que has tenido? No más fácil, digamos, la más cómoda para ti, y la más difícil, la más complicada. ¿Cuál es la imitación más fácil, y la más difícil fue Juan Gabriel, porque tenía que actuar, dar vuelta, este, los tonos son altísimos, mientras de que él viene pegando tonos muy altos, termina con un tono altísimo, y largo, entonces, este, me tenía pensando muchísimo, pero muchísimo eso, porque si no le da eso, suena feísimo. Justo, ayer, hermano, cumplió Juan Gabriel, cinco años de fallecido, se le hizo su fiesta y todo, ¿no? Se le recordó mucho aquí en los medios nacionales, a que, bueno, Alberto Aguilera Valadez, para mi gusto, también de los mejores, aunque también José Alfredo y Agustín Lara, wow, impresionante. También, sí. Totalmente. Te digo, la siguiente pregunta, hermano, di.alfaro, saludos a di.alfaro, acá en Instagram, dice, pregúntale, ¿cómo maneja la crítica a su música, y qué lo inspira a componer? Es muy buena pregunta. ¿Qué me inspira a componer? Y lo primero que preguntó. ¿Cómo manejas la crítica, hermano, hacia tu música, de la gente? Ok, ok, ok. Es decir, las cosas desde quien vengan, también, ¿verdad? O sea, si es un profesional que me dice algo, pues hay que tomar consejo. Si es una persona que tal vez no sabe, pero no le gusta, pues, di, lo tomo como, di, normal. No a todo el mundo le tiene que gustar lo que uno haga. Claro. De hecho, una vez, yo he visto artistas que hacen cosas impresionantes, y siempre hay una persona que dice, no me gustó, y uno dice, uy, no le va a gustar. Pero bueno, son apreciaciones, eso pasa, normal. Y lo que me inspira, pues, de todo, si de ahí pueden buscar la música mía, hay un tema que se llama Soy Millonario, que habla de realmente lo que es el millonario. Ok. Es un mensaje positivo, totalmente lo contrario a lo que pueden imaginar, ¿verdad? Con Soy Millonario. Este, hay otro tema que se llama Digan lo que digan, que, por cierto, es un homenaje a Brian Ruiz, este, de la Selección Nacional, delantero. Este, y hay temas de amor, de desamor, de fiesta, uno de fiesta que se llama No me interesa, con Toledo y los ajenos. No sé si lo escuchaste, es una pura fiesta. No, pero, pero me la han recomendado muchísimo, ¿eh? Ok, no me interesa, es una pura loquera, con los ajenos y Toledo. Y, pues, de todo, como te digo, me inspira todo. A mí, eso es como amanezca, yo creo que sí, todas las personas somos iguales en ese sentido, de que un día amanecemos felices, otro día, pues, no tanto, a veces enojados, a veces enamorados. Y yo creo que todo ese tipo de situaciones, lo que yo hago es aprovecharlas para escribir lo que siento en el momento. Bien, bien, vamos. Excelente, hermano. Pregúntale, dice, Miguel-506-CR. Pregúntele si ama a su cantón Alajuelita y que, ¿qué se necesita en Alajuelita para que los jóvenes se aparten del mal camino? César, Alajuelita es un lugar de la provincia de San José. Saludos a Miguel. Correcto, exactamente, este, Alajuelita, pues, sí, obviamente lo amo, mi tierra, es de donde yo soy, siempre seré de ahí. Ahorita, pues, no estoy viviendo ahí, pero, pues, siempre seré, soy, siempre seré de ahí, Alajuelita. Y, pues, lo que falta son, creo que recursos y oportunidades, lo que falta a los jóvenes ahí son oportunidades. Y, bueno, o sea, un lugar lindo para hacer deporte, para ir a hacer música, para que se vayan en otros viajes, como decimos los chicos, y que no se vayan en otros viajes de la calle, que no les favorecen nada. Claro. Pero yo creo que sí, hace falta recursos, recursos y lugares. O sea, recursos para tener lugares de deporte, de arte, de música, y, pues, dales oportunidades, un buen trabajo en lo que les gusta, quizá. Y, sí, que no piensen en otras cosas. Claro, totalmente, Esteban. Esteban, antes de pasar a la siguiente dinámica, quiero preguntarte una cosa. ¿Qué es lo que más te enorgullece de ser Tico, hermano? ¿Qué es lo que dices? No, no inventes, neta. Qué belleza, qué bendición ser Tico, ser de Costa Rica, de esta tierra preciosa que es. A ver, ¿se cortó un poquito ahí? Bueno, pues, sí, es que mi tierra es hermosa, o sea, todo, toda nuestra naturaleza. Y, como lo digo, en playa, montaña y sol, pues, también las ticas son muy lindas, y Costa Rica es muy lindo, y la playa está a una hora, y la montaña también, y el río. O sea, no tenemos que viajar muchas horas para estar en lugares hermosos y diferentes. Hay países que también tienen cosas muy lindas, ¿verdad? Tienen sus playas también, y sus volcanes, o sus ríos, pero tenés que viajar muchísimas horas, quizá. Entonces, Costa Rica tiene todo en un lugar, o sea, es muy pequeñito. Entonces, si vos estás en San José, estás a una hora de ir a la playa, una hora y media quizá, de llegar a las partes, las montañosas más lindas, a los ríos más bonitos, a las pozas, bueno, de todo, y cerca, y cerca. Excelente, hermano, qué chido, qué padre, ya muero por estar en Costa Rica, de verdad, porque Costa Rica es pura vida, hermano, y la birra está muy, muy buena. Oye, de hecho, hay otra que se llama, ¿cómo es? Pilsen, ¿no? Pilsen, algo así, ¿no? Pilsen, Pilsen. También está buena, dice, por ahí. Sí, es un poquillo más fuerte. Ok, ok. Como decimos para acá, hermano, decimos, oye, ¿quieres una tecate roja? Y decimos, no, no, que pues, esa es para hombres, o sea, mídame una coronita. Sí, es de la pierde, exacto. Así es, hermano. Siguiente dinámica, ya para entrar a la recta final de esta entrevista. Mira, Gonín, te diré una lista de cosas, y tú me vas a decir la primer palabra que se te venga a la mente, ¿sale? ¿Primer palabra? Sí, correcto. Es decir, yo te digo algo, no sé, cualquier cosa, y tú me vas a decir lo primero que se te venga a la mente, así de simple. ¿Vale? Ok, la primer palabra es tacos. Qué rico. La segunda palabra es hablo como tico. Esa sí, temazo. Temazo. Sí, 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 no, no, está perfecto, está perfecto. Los ajenos, así lo primero que se te venga. Buenísimo. México. Hermoso. Tu cara me suena. Oportunidad. Pura vida. Costa Rica. A la Juelita. Mi Cantón. Teletica. El canal de Costa Rica. Y por último, familia. Lo más importante. Eso, bien, hermano, pues qué gusto, te agradezco mucho, Esteban. Ha sido un placer saludarte por este medio, espero que sea presencial muy pronto. Una última pregunta, ¿qué es lo que no me debería de perder al momento de ir a Costa Rica, mano? Ir a Puerto Viejo. Ok, va, lo anotamos. Tiene que ir a Puerto Viejo. Me parece perfecto, muy bien. ¿Qué viene para Gonín? Ya para finalizar, ¿qué proyectos vienen para ti? Ahorita estás en tu cara me suena, posteriormente, ¿qué onda? ¿Qué viene para acá? Tiene una canción nueva que se llama Pongan Reggae con la banda mía, se llama La Finca. Vamos a sacar un disco totalmente en vivo, ya hemos grabado tres temas y ahí vamos trabajándolo poco a poco, porque pues lleva mucho trabajo lo que es grabar un disco totalmente en vivo, ¿verdad? Con músicos en vivo, ¿verdad? Súper bien. Ahora casi se usa mucho música, pues sí, se sabe, no se usa músicos en vivo, pero queremos hacer un disco totalmente en vivo, entonces ahí estamos trabajándolo y viene ese video, viene el disquito y espérenlo ahí. Yo ya estoy listo para colaborar en tu música, Gonín, ahí para participar en Hablo Como Tico 3, yo que sé, puedo entrar sin ningún problema, ¿eh? Claro que sí, no, por supuesto, hay que hacerla, hay que hacerla. Vale, no, no, cualquier cosa me decían, oye César, tú que eres músico, ¿te gustaría hacer algo? Claro, yo encantado, ya se armará algo, estoy seguro de eso, Esteban. Y por último, ¿dónde te podemos seguir, hermano? ¿Cuáles son tus redes sociales para las personas que no te sigan? Pues que sea la oportunidad perfecta. Gonín, Gonín Oficial, Gonín Oficial en Instagram y en Facebook, así, Gonín Oficial en Facebook, Gonín Espacio Oficial, ¿verdad? Y en Instagram, obviamente, pues, Gonín Oficial, todo pegado. Vale, hermanos, pues, qué gusto, les mando un fuerte abrazo a ustedes, que nos ven. Gonín, ¿algo que quieras agregar? De nuevo, muchísimas gracias a ustedes, de verdad, me siento muy agradecido y la verdad es que qué buena nota, ¿verdad? Como decimos los ticos, qué pura vida que sos, qué tuanis, que te gustó mi música. Vamos a trabajar ese Hablo Como Tico 3, téngalo por seguro. Y te grabamos una canción nueva, ahí, Kila, Ghetto y Toledo y yo. Ahí la puedes buscar ahí para agregarlo, güey. Nueva, 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 acaba de salir. O sea, ya está arriba, ¿cómo se llama, perdón? Ok, espérese para ver. No me acuerdo. Vale, vale. O sea, pero ya está en redes sociales, ¿verdad? Aquí estoy, si quieres te llevo a la luna. Aquí estoy, se llama. Aquí estoy, ya está lista, ¿haces colaboración con Toledo? Kila, Ghetto y yo. Vale, hermano, pues aquí, de aquí, aquí estoy. Vamos a escucharla enseguida de que termine esta entrevista, la escucho sin lugar a dudas. Hermano, que estés muy bien. Bendiciones, un abrazo para ti, para toda tu familia. Espero que estén muy bien, cuídense mucho de esta pandemia. Y pues, pura vida, Mae. Pura vida, Mae, buenísima vida. Mira, aquí lo esperamos, Tuanes. Gracias. Chido, hermano. Bye.